hola qué tal buenos días buenas noches buenas tardes bienvenidos a otro 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 vídeo review vídeo 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 revisión de yo yo fernández yo yo 308 en twitter y en talgrán y en esta ocasión vengo con una distro distribución genio linux hoy sí hoy sí voy a decir genio linux y no simplemente linux porque se lo merece porque esta es una distribución que se llama duceru welcome to duceru que está basada en debian debian genio linux y claro que y por qué no evidentemente a debian hay que llamarla de gnu no solamente a linux no se le puede tutear porque debian es debian y a ti te encontré en la calle ojo que no quiere decir que porque yo que porque yo llame linux a la distro general y no quiere decir que no las que no las que no las quieras yo las quiero todas simplemente es una manera de hablar nada más bueno me encuentro delante de esta distribución genio linux llamada duceru ducero genio linux con base debian estable y con el escritorio xfc el escritorio del ratoncito creo que se la vi a ricky linux se la vi la distro en twitter ojo pensando aquí otra cosa creo que le vi un twitter de ricky linux ricky linux creo que fue que me perdone si me equivoco y bueno que creo recordar que fue porque tengo la memoria muy mala y bueno aquí tenéis lo primero antes de nada es decir en viene la opción de die de live en dvd cuando se la ejecutas en un live que tú te haces un live tú mismo con tu mecanismo tiene la opción de ejecutarla en un ejecutarla en vía el live así ejecutar la vía la usb o puedes elegir el ejecutar la vía live en portugués porque brasileña el idioma de brasileño es el portugués o en o en en normal sin portugués te aviso las dos son en portugués la normal y la en portugués y también tiene opción de ir directamente al instalador gráfico sin necesidad de pasar por la live es decir tiene opción live y opción instalador gráfico también tiene dos instaladores el instalador calamares que el que yo elegido instalador calamares que es el que yo he elegido y aún habiéndole escogido el idioma español me lo ha dejado creo que chapurreada y medio español medio inglés ya lo veremos y también tiene la opción de instalarla con el instalador de toda la vida de debian el de toda la vida del señor yo he escogido calamares para escoger y ha sido muy rápida muy rápida la instalación la estoy ejecutando ojo al dato también os digo que la estoy ejecutando en una virtual box virtual box no en hardware real siempre toda distribución linux o genio linux que se instale en hardware real irá mucho mejor que en virtual box decir también me ha me ha sorprendido las imágenes o diapositivas de la instalación son muy bonitas son microhoridas lo mismo que cuando pantalla que estáis viendo y también decir que me ha sorprendido que la terminal en modo live es console con K console con K console con K repito la terminal de K de plasma sin embargo estábamos en 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 xfc en xfc en en el modo live pero sin embargo tenía console oh my god que es esto genome xfc y kader en realidad bueno pues así es lo primero cuando la instalamos que el instalador no revierte ninguna dificultad porque calamares y el instalador de debian son ambos muy sencillos vemos cuando instalamos vemos ya el sistema instalado evidentemente una barra un nada un panel inferior bastante anchito y bastante transparente bonito por cierto un fondo de pantalla bastante colorido bastante bonito el icono aquí de la pobleras y vemos esta ventana de bienvenida que tenemos la opción home delante y bueno lo podemos poner en modo oscuro pero no sé que tiene la gente con el modo oscuro que a mí me gusta el modo normal así que yo la paso el modo normal aquí tenemos la opción de tildar para que inicie o no con el sistema iniciar con o sistema también en portugués ya os digo que yo he elegido el español no pero se ha quedado así tenemos pestaña about para ver todo lo que es el proyecto en sí el tips tips muy con iconos muy bonitos con los trucos y contacto tenemos todas las métodos de contacto bailos correos electrónicos etcétera y todas las redes sociales en tele gran el canal no hay dos cosas de tegras vamos a recanar el grupo o dos grupos distintos no lo sé el canal de youtube hija y entre lo pues nada más está la pantalla de bienvenida así que vamos a cerrarla y otra cosa antes que se me olvide el login la pantalla de login está animada ojo al dato estáis escuchando bien la pantalla de login lgdm es animada se mueve es como un espacio es un ciberespacio una galaxia y se mueve y se mueve el espacio detrás de donde tú tienes que poner tu contraseña y tu y tu usuario se mueve está vivo es animada ahí lo dejo de esa curiosidad curiosa curiosidad curiosa bueno tenemos tenemos esta distro como se llama ya se me ha olvidado duceru duceru en su página web duceru gneolinus.org y tenemos la página web en portugués veis captura de tela de pantalla no es que la tela ya sabéis la tela que es la tela de la ropa el trapo seguramente en portugués será captura de pantalla y tenéis unas imágenes preciosas 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 de lo que es la distribución en sí aquí tenéis el link en el instalador calamares y algunas capturas de aplicaciones distintas no aquí están los colaboradores que por lo que se ve es increíble en portugués que que en español desenvolvedores desarrollador supongo yo que no es que desenvuelva nada sino que se desarrolla una una pantallita un barnet aquí para que apoyamos en telegram y bueno un botón 5 aquí que podemos cambiar al esto que es my god al chino oh my god al inglés al francés al portugués o al español vamos a darle de español a ver si es un defecto bueno vamos a darle ahí bueno y dentro de la página tenemos la opción de descargar yo he elegido la descarga directa por source forge source forge source forge y bueno tenéis los requisitos mínimos indispensables para correr arquitectura en tanto en mbr como envíos el base de bien estable que se llama debian se llama duceru en el inus nombre código tatuval tatuval núcleo en el carnal 49 escritorio xfc la iso pesa 1,3 gigas vivo si está viva es decir que el modo live que si tiene modo live y instalador estará de tanto calamares como el instalador debian descargar directa por torrente el brazo tonto de la light por torrent md5 paquetes distro watch y pruebas en línea esto es muy curioso le das aquí y esto es para probar aquí tenéis y si quieres al botón sistema estar la vas probando en sin necesidad de instalar la leña no te vayas para allá sin desde aquí mismo desde esta pantalla que más tenemos por aquí bueno pues tenemos arriba unos jefes 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 bueno esto será la gente que que apoya apoya el proyecto con un dinerito veis por aquí exactamente documentos documentos abre te tenemos todo tipo de documentos foro un foro con diversos tutoriales como instalar echar en en duceru en duceru 3 en la versión 3 ojo que se me ha olvidado decirlo libreoffice etcétera 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 muchos tips no y que como salimos de aquí para atrás esto digo yo y dándole aquí no ok ok y aplicaciones y tenemos aplicaciones nos lleva a su página de hija para donde podemos ver todo una lista de todo el desarrollo en sí lo que sería de las aplicaciones que vienen instaladas en en duceru que como veis es son bastante bastantes que más que más que más y apoyar el proyecto nos lleva a una página seguramente para donar ok aquí veis no el pingüino con muy chulo con el sombrero con las dos plumas y esto que es un coyote un zorro bueno y aquí tenéis pues para apoyar en caso de que queráis apoyar apoyar el proyecto yo ya pues tiro para atrás un poquito y bueno ya hemos visto lo que sería la página web de duceru un duceru punto o rg de bien estable con xfc cerramos y bueno que nos encontramos vamos a ver rápidamente las aplicaciones y luego os enseño una cosita bueno aplicaciones por defecto que trae este soy yo 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 en favoritas bueno tenemos aquí emulador de terminal que esto cree que es terminator si lo abrimos hoy qué bonito madre mía qué bonito qué tenemos aquí el menorcito que la derecha bueno y se nos abre que ya viene personalizada el vasco nos sale información de nuestro sistema usar yo yo el cpu la ram el kernel y el tiempo de encendido y la resolución 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 obligado y bueno aquí tenéis una terminal semi transparente muy muy bonita que si picamos aquí con el clic derecho nos sale nos sale un bonito menú muy bonito me gusta por cierto estoy dudando está que terminada es la de xfc ya estoy dudando aquí no se puede ver abrir sincronizar a ver si hay acerca de madre mía cerrar buscar lectura entonces hay marcador hay marcador pompón perfiles otros pues ya me está ayudando yo por el icono por el icono he dicho a tilix 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 estilis yo no lo había usado nunca tilix no lo he usado nunca entonces pues es bastante bastante bonita no lo había usado nunca este esta terminal en perdóname perdóname yo de la terminal de genome de console y de la xfc y la de no no he salido nunca soy algo algo cateto algo simple administrador de archivos supongo yo que será tunar ok tunar 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 como cantaba acá el pakistaní os acordáis bueno acerca de nemo pero que me dices pero si estamos en xfc como que me traes nemo el de cinemo oh my god os digo que acabo de descubrir porque estoy descubriendo al mismo tiempo que vosotros la estoy descubriendo al mismo tiempo que vosotros y si antes os dije que en el modo live venía con console a pasar de venir de traer xfc pues ahora al ver a nemo en xfc me estoy quedando con el culo torcidísimo como dice gran mario nemo 322 oh my god oh my god bueno pues vamos a seguir a ver es el panel este el pan así es típico de xfc por lo que estoy viendo bueno vamos a seguir vamos a seguir en todas pues bueno acerca de xfc a mitad de archivos archivos calculadora captura pantalla y aquí viene lo importante pero vamos a dejarlo para luego es un editor de textos vamos a ver qué editor de textos trae curiosidad curiosa ayuda acerca de ser el de linux min que me estás contando trae el editor de texto de linux min el set no trae el mouse de patas de xfc es decir que te montan una de bien con una xfc xfc pero con aplicaciones de distintos escritorios estos no tendría que maravilla yo me estoy quedando aquí impresionado que venga aquí alguien y me y me y me dé un pellejo porque estoy quedando de aquí del todo el monitor de sistema será el de genome efectivamente será el de genome madre mía que salmorejo hay aquí liado de aplicaciones oh my god este es el de genome lo conozco yo bien 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 monitor de sistema claro que sí guapi aquí tenéis sistema de bien genial linux núcleo 496 memoria 3 gigas etcétera 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 y muy personalizado muy bonito esto no existía de genome 2 esta primera pantalla del sistema con el logo no existía de de genome 2 recursos sistema de archivos madre mía me estoy quedando sorprendidísimo esto es una alegría vamos eso es una alegría accesorios que más tenemos por aquí esto no sé lo que es si os digo la verdad no sé qué es esto que pone es link a poder esto que es madre mía me estoy quedando sorprendidísimo por eso yo antes en twitter en twitter dije que era genome porque vi esto no accesorios gráficos internet multimedia oficina al todos esto es un menú pantalla completa estilo del de genome vestido el de macos o estilo el de cade esto es una auténtica maravilla no me estoy quedando sorprendidísimo esto mañana todo el mundo está hablando de 0 ok aquí no se salva nadie traje de bien estado gestor de software a ver cuál es el que trae vamos a abrir aquí un momentito a ver qué gestor de gestor gestor de software de software trae está aquí tardando porque está este hoy que me dice madre mía este parece el de ping como ha metido cositas de uno y de otro escritorio a ver si nos vamos a ver bueno pues este es un gestor de software bonito ayuda a cerca de supongo yo que es app center 777 como elegía los 37 es como las maquinillas traca perras 777 software si yo digo verdad no sé de cuál es de genome de de ping no sé de cuál es no sé cuál es ahí lo dejo para vosotros y si sabéis que gestor de software software es este que tenemos por aquí un asesorio madre mía welcome terminal es está hacer tampoco es lo que es está hacer ok qué alegría qué bonito que esto es un monitor de procesos no el cpu con la carga de yo le he puesto la virtual en dos núcleos y tenemos aquí cpu la memoria el uso del disco y bueno aquí tenemos el las aplicaciones al inicio la brocha será para limpiar ok como veis por aquí efectivamente los engranajes es para abrir o cerrar activar o desactivar los procesos de inicio como estoy viendo yo por aquí esto que es que se parece al de windows el monitor de procesos que maravilla el desinstalador estadísticas ese sería el monitor de sistema que hemos visto antes esto se pone más grande no el está hacer este ya os digo tampoco luego he visto antes el está hacer no sé si ya existían y donde existían me vais a perdonar porque estoy descubriendo la distro al mismo tiempo que el vídeo que estoy grabando el vídeo y al mismo tiempo estoy descubriendo estas aplicaciones al mismo tiempo que estoy grabando el vídeo así que me impresiona fácilmente soy como un niño con una piruleta nueva pero bueno esto es lo que hay no aquí tenemos una caja que es para los repositorios activar y desactivar repositorios como va y trae el trae el repositorio propio universe aquí llamado universe propio pacajes de quien de debia no el propio el de google chrome y otro de propio para el kernel y qué más tenemos por aquí esto que es esto que es por si queramos que inicie con el sistema y para configurar los lenguajes el tema en el disco que queramos que etcétera no y donate para donar al proyecto está hacer ya os digo que seguramente existiría antes pero yo no lo conozco porque soy así de torpe bueno algo más interesante por aquí aparte bueno por aquí no veo nada más interesante en gráficos tenemos imagen magic y vizar de documentos que supongo yo que será el de el de el de pdf supongo yo y el de riseto si es el de el de xfc lo conozco internet google chrome multimedia tenemos vlc y pulse audio pavo control y en oficina tenemos el 20 creo que hace 20 no que vimos antes efectivamente 20 si no mal recuerdo si me equivoco si me equivoco me lo decís clic derecho en el escritorio tenemos todo esto todo esto ok y bueno ahora vamos a entrar en él en él en el chisme vamos a entrar en la configuración propia del sistema y aquí donde viene la sorpresa oh my god lo más interesante de de sur de zure de 0 de 0 20 vaya nombrecito que le han puesto aquí a la colega a la historia esto es esto no se puede ser para los lados no no es que no consigo en xfc me pasa que no consigo agarrar aquí y ahora puedo echar un poquito para arriba no abajo déjame déjame la ley que coja ya por aquí bueno vamos a ver cuando abrimos el control el de preferencias de xfc yo esto no lo visto mi vida la cabecera aquí personalizada con nuestro sistema ducero genio linux 9.5 street y arquitectura 64 bits usuario yo yo kernel etcétera 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 y a la derecha con 54 kilos de peso el pugil no y a la derecha tenemos la cpu la ram los gráficos el sonido y el disco duro bueno veamos aquí lo típico de xfc yo digo yo elegido el calamar es la instalación elegido el español y como veis está instalado en inglés apariencia está un solo clic esto se podrá poner a dos clics supongo yo como en xfc en apariencia tenemos todo lo típico de apariencia como veis esto si está en español apariencia personaliza apariencia de su escritorio esta ventanita si está en español pero el otro en general está en inglés el gestor de ventanas el windows manager por aquí perfectamente y en ajustes de ventana también está en español como veis perfectamente dentro transparencia de ventanas madre mía esto lo he visto yo nunca el xf el compositor de ventanas en tan detallado yo creo que no monta ninguna distro por defecto en en aquí en las preferencias me parece que no yo no lo he visto nunca en aplicaciones preferidas google chrome y en utilidades nemo hay alguna más y tunar también viene tunar pues fijaros viene muy tunar y en terminal tílics y la terminal de genome y el emulador de x terminal x de debia pues vamos a dejar tili no que que mola mola mucho ya lo voy a usar yo en mis vistos tílics a ver si se me acuerdo del nombre internet pues ya está cerramos por aquí en espacio de trabajo tenemos pues el escritorio que fondito de pantalla más bonito tenemos por aquí madre mía de mi alma de mi corazón menús e iconos cerramos áreas de trabajo podemos tener hasta cuatro notificaciones efectivamente podemos variar los segundos y la transparencia que la queramos y en el sitio hacia la derecha etcétera no preferencias de panel como está viendo por aquí el panel de abajo inferior pues bueno la el típico de xfc la apariencia y los elementos que queremos agregar o quitar que sería aquí en el lechete de la derecha la fecha todo esto y aquí también puede ser en el lanzador y todo eso no que más años por aquí change a interfaz cambiar interfaz xfc panel switch reguardo y restaure su configuración eso no lo he visto nunca ubuntu clases según tu modem modern remogeno menos es decir sería para el tema nunca nunca había visto para cambiar la interfaz nunca nunca ya os digo estas cosas las pone ducero me cuesta me cuesta aquí en el tema de hardware y energía tenemos la opción de energía vamos a ir saltando un poquito si lo vamos a ver todo entonces se nos va a hacer esto eterno ratón teclado el global a ver si por aquí vemos que está perfectamente en español todo esto cerramos cerramos el calendario empresoras montador de discos de imágenes de discos y el manejador de discos de particiones supongo yo vamos ya que estamos aquí vamos a abrirlo a ver qué pasa aquí el de genome el de genome lo conozco de sobra el gestor de discos de genome bueno aquí llega lo interesante el sistema aquí llega lo interesante web y voy a empezar para atrás usar usuarios estoy yo por aquí bonito con pelo gracias gracias ducero me has puesto pelo nadie nadie me ponía pelo hace muchísimo tiempo bueno usar esto para que se sucede si tenemos usuarios es aclaró para información personal de usuario qué bonito pelo pelazo que me ha puesto que pelazo además me ha quitado unos cuantos años sesión e inicio pues lo típico de xfc servicios que no es para ir a orinar no es otro tipo de servicios los servicios que corren en segundo plano accesibilidad está ser lo hemos visto ya antes y kernel instalar oh my god fijaros aquí kernel kernel instalar vamos a aplicarle le picamos le picamos nos pide la contraseña evidentemente porque vamos a acceder al kernel una cosa muy bonita me gusta ábrete sésamo y bueno nos sale un mensaje de información tenemos que que no quieres usar el genérico el de baja latencia o licorice fijaros que el licorice uso yo siempre en ubuntu en debian y en el linux min y si queremos más que por aquí no efectivamente para que prioridades pan 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 le vamos a dar a fechar que será aceptar supongo yo no vamos a ponerle una fecha le damos a fechar y bueno y tenemos versión corriente de kernel 4 9 0 6 y tenemos la posibilidad de instalar el 4 15 18 4 14 35 4 13 16 4 12 14 4 11 12 4 10 x x este es un kernel un poquito subido de tono y el que tenemos aquí por defecto 4 9 13 instalado entonces quiere decir que podemos instalar kernel desde esta herramienta sencilla sin complicarnos la vida esto lo hace solo manjaro eso lo hace manjaro con su herramienta low latency baja latencia para los músicos tenemos este tipo de carnes de baja latencia y licorice el proyecto de licorice que es el que yo siempre uso puedes encontrar el carnet de licorice en licorice punto net pues también tenemos algunas versiones del kernel licorice que es un kernel optimizado para escritorio para gente que le da caña al ordenador no le da caña bastante en juegos en escritorio etcétera no qué queréis que diga esta herramienta la primera vez que lo veo en una de bien basada en una de bien basada la primera vez que lo ve eso lo ha visto manjaro o maya un punto mil puntos mil puntos para para ellos el instalador de pacatas que debí no vamos a verlo lo conocemos sin asti no vamos a verlo lo conocemos actualizaciones vamos a a darle nuestra contraseña y nos saldrá el gestor de actualizaciones evidentemente nos tendrá que salir aquí una lista de la cabeza dar ahí está una lista con todo lo que hay para actualizar madre mía estado 0 me está dejando totalmente impresionado pues tenemos para 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 esto para cómo se llama para actualizar muchísimos paquetes bueno y entonces que más que más que más tenemos por aquí red conexiones de red y el editor de cómo se llama leña y no me sale esto cómo se llama editor de configuración hasta no abierto fijaros que todo este el panel de configuración propio de xfc sale en inglés pero sin embargo si entramos acá a cada opción nos sale en español yo recalcar de este panel de configuración la en el tema apariencia la personalización que trae muchísimos más extras como otra presencia de ventanas ajustes de ventana cambiar de interfaz arriba la información tanto del kernel como de nuestro hardware arriba en el propio panel de configuración de xfc que más que más que más tenemos también señalar recalcar también pues el tema de el instalador de kernels que solamente lo visto en manjaro y recalcar también que más que más no sé pues fin que traigan emo como gestor de archivos predeterminados que traiga la terminal tlix y no sé qué más decir yo creo que ya hemos dicho todo simplemente lo último que me queda por por ver para no dar gran mucho el vídeo ya se acabó de la música y no voy a ir y no voy a ir al a darle al play nuevamente simplemente pues vamos a hacer aquí un sudo a ver si bien estudiado sudo por defecto no apete de ahí a la contraseña jajaja todas mis contraseñas son iguales y aquí vemos pues bueno los 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 escritorios de perdón los los leñe los repositorios de de google el propio de ellos y los de debian vienen apuntados hacia brasil como vais br br esto se puede cambiar entrando de sorcerly cambiando br por ejemplo por es españa o por usa y usa o por cualquier otro que o sea o sea vosotros de cómo se llaman de más cercano no vamos a por ejemplo ya que estamos aquí a ver el sol salí una cosa que siempre me ha gustado me ha gustado mirar vamos a ver el maestrador de archivos nos vamos a sistema nos vamos a etc nos vamos a pt y vemos el sol ser punto lead abrir con con quien con otra aplicación con cual donde está el editor de textos este vamos está vacío entonces quiere decir que los repositores los tienen en sources punto list punto de efectivamente tenemos aquí el propio de de ducero que se me olvida tenemos aquí tres líneas universe tenemos uno para universita tu estable main para calamares calamares también tiene su propio repositorio y para paquetes no los propios paquetes de ducero que también como veis stretch en compatible con debian estable luego tenemos el de google chrome que no hace falta porque ya sabemos que de google y vamos a abrir el de kernel list que es el el del kernel de ducero será la lista de kernel que hemos visto antes no disponibles pues para para instalar lo que no sé lo que no sé es dónde queda entonces el propio los propios repositorios de los propios repositorios de debian los que apuntan a brasil madre mía porque no no estaban por aquí vamos a ver aceptar esto es yo que quiero ver por aquí pero que no que no los veo que no los veo no los veo eso es muy raro bueno pues aquí está no nos veo entramos en el de google en el de google tiene el propio de google evidentemente y bueno entonces editar de texto a ver si me lo he saltado antes no pues bueno estarán donde sea pero yo no encuentro porque deberían estar por aquí no ok pues nada más aquí vamos a dejarlo esto es ducero ducero gene o linux y distro gene o linux con base debian estable con xfc como escritorio principal pero con aplicaciones de otros escritores como visto set que es el editor de texto de linux min hemos visto nemo que es el que es el gestor de archivos de linux min de finnamo de finnamo y ya os digo que en el live venía console como terminal si encontráis en la línea de repositorios de debian pues ya me lo decís vosotros así que bueno aquí vamos a dejarlo simplemente vamos a abrir aquí la pantalla de bienvenida para terminar con esta bonita estampa de ducero.org si os convence ya sabéis puedes podéis ser ducero a ver si lo digo bien ducero me cuesta me cuesta ducero me cuesta si os convence ya sabéis podéis ahí instalarla y ya me contáis qué tal en la cajita de los comentarios yo yo fernández yo yo 308 en twitter y en telegram nos estaríamos viendo en un siguiente vídeo audio y post en salmorejo geek punto con chao